No, 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 no. No, 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 no. Hoy saludando a las gafas de Asaí de López de Vil, de su chica boliviana, naciones del país de Jiménez. También saludando a la gente que ya nos participa en el país desde Los Ángeles, California. A la gente de Sonido Invencido, hoy saludando a Sonido Desconocido, los hermanos Peños. En la presencia del sonido tipo grande desafortunado, en la presencia del sonido estereofónico, es como el Coyote. El primero pachaquero, el amigo Torquio Suárez Latina. También saludando a la gente de Santa Carita, ahí mi compadre, sonidos de Ismael, grupo 83. Bueno pues jóvenes, vamos a darles música, por eso les pagaron un boleto, ya estamos listos hoy. Vamos a empezar a bailar hoy, ya que sonidos de sonido Dani Morgan, vamos a iniciar a favor, es hoy, es hoy, es hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!